Hoy vamos a explicar cómo se activan las semillas. Me parece que es algo muy muy fácil de hacer y aparte que tiene muchos beneficios. Totalmente, hay que sacar el misticismo de todo lo que es el proceso de activación, es algo muy sencillo como van a ver hoy. Cualquiera lo puede hacer y pon muy pocos los elementos que necesitamos. Semilla hablamos de todo el espectro, estamos hablando de oleaginosas, cereales, estamos hablando de legumbres, estamos hablando de frutos secos. Cuando la semilla no está activada, obviamente está seca, está dormida, está en un estado latente, no tiene todo su potencial. Ingerimos esa semilla que no está activada, que está seca, vamos a tener una serie de problemas, mala digestión, capaz un poco de dolor de cabeza, vamos a estar haciendo trabajar más al organismo. Más pesado. Más pesado, que es lo que no queremos, queremos que el organismo sea eficiente, que pueda trabajar rápido. Entonces, claramente, si nosotros consumimos una semilla que está seca, va a tener que robar de nuestro organismo agua. Y va a ir sacando y nosotros somos 70% agua. Somos 70% agua, entonces necesitamos hidratar todas las semillas antes de consumirlas. El beneficio va a hacer que la semilla se active, que empiece a surgir la vida y se eleve la energía. Y todos sus propiedades las va a potenciar al máximo. Entonces, nosotros obtenemos ese máximo. En lugar de consumirlas secas, que la mejor parte de la gente lo consume así seca, pero también porque no tienen a veces conocimiento de que esto es un proceso muy simple y nos da, o sea, ganamos mucho nosotros. En el proceso de activación cambia un poco el sabor, ¿no? También. Se hace un poco más, la textura es más suave, el sabor es más suave, cae más liviano. Poner la semilla una noche antes a remojar con agua. Acá tenemos nueces que están secas y nueces que están activadas. Acá podemos ver la diferencia, podemos ver claramente que una está más brillosa, más voluminosa, más gordita, más densa. Y está más blanda también, si nosotros la queremos aplastar, se ve que es mucho más blanda que esta. Está dura. Se quiebra. Se quiebra. De cada semilla va a depender el tiempo, ¿no? Las semillas más chiquitas van a necesitar menos tiempo de activación. Ponemos almendras. Las vamos a poner ahí. En el bolsito. Un poquito de agua. Un poco de agua. Casi siempre pones una tercera parte en agua. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El otro día te vas a levantar y vas a ver que la semilla chupó toda esa agua y se activó. Empieza a estar viva. La gente muchas veces pregunta, ¿qué hacemos con el agua? Se desecha, ¿sí? Porque lo que tiene son inhibidores enzimáticos. Entonces ese agua le va a venir muy bien a las plantitas, pero nosotros no la debemos consumir, ¿sí? Se tiene que desechar. Los únicos dos casos en los que se conserva el agua es con la chía y con el vino. Que se genera como ese musila o ese gel. Exacto. Que es muy benéfico cuando hacemos licuados, un licuado frutal. Con una salsa fruda. Es muy fácil activar la semilla. Le ponemos agua, la dejamos durante toda una noche. Es importante que hay que desechar el agua. Ese agua no la podemos consumir porque tiene inhibidores de enzimáticos. Lo que pasa es que cuando nosotros la absorbamos, los nutrientes no van a poder ser absorbidos. Porque están esos inhibidores ahí que no van a permitir una completa absorción de los nutrientes. Exacto. Tiene mucho más el fruto seco cuando está activado que cuando no está activado. Aumenta el doble su volumen. Aumenta su volumen. Tenemos los garbanzos ya activados. Le incorporamos también un alga, que es el alga kombu. El alga kombu obviamente tiene un montón de beneficios, como todas las algas. Tiene hierro, tiene yodo. De que estamos hablando que el yodo es muy importante hoy en día. Porque prácticamente no lo conseguimos en el suelo de hoy. Con los pesticidas, los agroquímicos. Los amigos de Veggie nos dan todos estos alimentos orgánicos. Qué placer estar teniendo alimentos orgánicos. Y ya pesticidas, agroquímicos, transgénicos, radiación. Las cosas hoy en día que realmente no queremos en nuestro cuerpo. Queremos empezar a hacer la transición a lo que estamos planteando ahora. Una alimentación más saludable, una alimentación más vitalizante. Tenemos los garbanzos que pusimos a hidratar por 10-12 horas. El alga kombu lo que va a hacer es ayudar a la digestión. Porque obviamente lo podemos terminar. Lo podemos terminar y comerlos. Pero también para el que decida hervirlos va a tener una mejor digestión. Viste que cuando comes leguminosas te agarran gases, hay mala digestión. ¿Por qué te agarran gases? Porque es difícil de digerir. Entonces el alga kombu lo que va a hacer es ayudarte a toda esa digestión. Para que sea mucho más fácil, más absorbible. Y aparte aporta los nutrientes del alga kombu. Amigos, esa es la cuestión. Activar las semillas, los frutos secos es muy fácil. Lo ponemos en la noche con agua. Al otro día nos levantamos, desechamos el agua y ya lo podemos consumir para hacer quesitos crudos. Consumirlo así como bien. Gracias por seguirnos y nos vemos en la próxima receta. Adiós. También podemos ver que, por ejemplo, la almendra es enorme. Como se pone de gordita, linda, preciosa, brillosa. Nosotros probamos todo y nos probamos todo después de cocinar y es realmente una gran も� de consumir orgánico. Gracias por ver el video.